Seguramente conoces muy bien los horrores de la Primera Guerra Mundial, la guerra de trincheras, el gas, las muertes sin sentido en frentes que no se movían. Pero hay muchas consecuencias de la Primera Guerra Mundial que normalmente no son tan conocidas. Aquí te voy a contar 15 consecuencias que quizá no sabías de la Primera Guerra Mundial. Primera caída de las monarquías, de ser un régimen extendido por la mayor parte de los países de Europa pasó a ser minoritario. Tres grandes países que eran monarquías dejaron de serlo tras la Primera Guerra Mundial y nunca lo han vuelto a ser. Así los tres monarcas que cayeron como resultado de la Primera Guerra Mundial fueron el zar Nicolás II de Rusia. Tras la revolución de febrero de 1917 se vio obligado a abdicar y más tarde fue ejecutado junto con su familia por los bolcheviques. El kaiser Guillermo II de Alemania abdicó en noviembre de 1918 después de la derrota alemana y la revuelta popular. Posteriormente se exilió en los Países Bajos. Tercero emperador Carlos I de Austria-Hungría renunció al poder en 1918 al final de la guerra cuando el imperio austro-húngaro se desintegró. Segunda consecuencia, la cirugía estética. La Primera Guerra Mundial tuvo un impacto significativo en el desarrollo de la cirugía estética debido a la necesidad de tratar lesiones faciales y desfiguraciones severas sufridos por los soldados en el frente de batalla. La naturaleza de la guerra de trinchera y el uso de un armamento moderno como metralla y armas de fuego provocó un número sin precedentes de heridas traumáticas. El cirujano neozelandés Sir Harold Gillis es considerado uno de los pioneros en el campo de la cirugía plástica gracias a su trabajo durante la guerra. Gillis estableció una unidad especial en el Hospital Queens en Sitka, Inglaterra, dedicada exclusivamente a la reconstrucción facial de soldados heridos. Estas técnicas y experiencias adquiridas sentaron las bases para los procedimientos modernos de cirugía estética y reconstructiva que se utilizan hoy en día. Tercero, evolución de los pasaportes. Antes de la Primera Guerra Mundial viajar entre países era relativamente libre y no se necesitaba un pasaporte para cruzar fronteras. Sin embargo, debido a preocupaciones de seguridad y espionaje durante la guerra, los pasaportes se hicieron obligatorios y se estandarizaron. Cuarta, auge de la criptografía. La necesidad de comunicaciones seguras durante la guerra llevó a importantes avances en el campo de la criptografía, incluido el desarrollo de máquinas cifradoras más sofisticadas, como la famosa enigma utilizada posteriormente en la Segunda Guerra Mundial. Cinco, influencia en la literatura y el arte. La brutalidad y el horror presenciados durante la guerra influyeron profundamente en los artistas y escritores de la época, dando lugar al surgimiento de movimientos literarios y artísticos como el dadaísmo y el expresionismo, que reflejaban el desencanto y las críticas a la sociedad contemporánea. Sexto, desarrollo de la anestesia local. Durante la Primera Guerra Mundial el uso de la anestesia local avanzó significativamente, permitiendo realizar procedimientos quirúrgicos más complejos en el campo de batalla sin necesidad de anestesia general. Séptimo, incremento en el uso de las prótesis. El gran número de amputaciones llevó a mejoras en el diseño y la funcionalidad de las prótesis de miembros, beneficiando a largo plazo a todos los pacientes que necesitaran extremidades artificiales. Octavo, transfusiones de sangre. Lawrence Bruns Robertson fue un cirujano canadiense que en 1916, durante la Primera Guerra Mundial, desarrolló una técnica para el almacenamiento de sangre que dio lugar a los bancos de sangre modernos. Implementó un sistema para el tratamiento y la transfusión de sangre en el campo de batalla que ayudó a salvar muchas vidas. Noveno, la Revolución Rusa de 1917. El descontento con la guerra fue uno de los factores que condujo a la Revolución Rusa, que culminó con la abdicación del zar Nicolás II y su asesinato y el ascenso al poder de los bolcheviques liderados por Lenin, estableciendo el primer estado comunista en el mundo. Décimo, la Liga de las Naciones. Se creó la Liga de las Naciones como parte del Tratado de Versalles con el objetivo de mantener la paz y prevenir futuros conflictos. Aunque tuvo un éxito limitado, sentó las bases para la futura organización de las Naciones Unidas. Décimo, auge de la gripe española. La Primera Guerra Mundial facilitó la rápida propagación de la gripe española en 1918 debido a los movimientos masivos de tropas y las condiciones insalubres en los frentes. Esta pandemia resultó en la muerte de aproximadamente 50 millones de personas a nivel mundial, más que las bajas militares y civiles de la guerra. Dódécimo, adopción del horario de verano. Algunos países introdujeron el horario de verano durante la guerra para ahorrar carbón, aprovechando mejor la luz del día. Décimo tercero, redefinición de fronteras nacionales. La desintegración de imperios como el austrohúngaro, otomano y ruso llevó al rediseño del mapa europeo, creando nuevos estados y movimientos nacionalistas que tendrían profundas implicaciones en décadas posteriores, incluyendo conflictos étnicos y territoriales. Décimo cuarto, aumento del espiritismo y el interés por lo oculto. El inmenso número de muertes y desaparecidos llevó un aumento en el interés por el espiritismo, ya que muchas familias buscaban comunicarse con sus seres queridos fallecidos. Además, como número decimo quinto, podemos decir que se produjeron importantes avances en el papel de la mujer. Las mujeres ocuparon empleos que tradicionalmente eran exclusivamente masculinos en sectores como la industria o los servicios o la agricultura. También las mujeres sirvieron en el ejército aunque en roles fundamentalmente no combatientes como enfermeras, operadores de telégrafos y en funciones administrativas, lo que aumentó su visibilidad. El trabajo remunerado proporcionó a muchas mujeres independencia económica y una nueva perspectiva sobre sus derechos. Incluso cambió la moda femenina porque la necesidad de ropa práctica para trabajar en fábricas y realizar actividades físicas hizo que las faldas fueran más cortas y se abandonara el corse. Todas estas contribuciones durante la guerra de las mujeres en muchos países produjeron también un aumento del movimiento sufragista y facilitó que se les otorgara el derecho al voto. El Reino Unido otorgó el voto a las mujeres mayores de 30 años en 1918 y Estados Unidos ratificó la decimonovena enmienda que garantizaba este derecho en 1920. Espero que os hayan resultado interesantes todas estas consecuencias como veis en la primera guerra mundial, la que a veces no se habla tanto como de la segunda, supuso un cambio fundamental en las sociedades.